El matagalpino Bayron el Gallito Rojas aterrizó en Johannesburgo, Sudáfrica, hace pocas horas y lo primero que hizo fue entrenar. Lo acompañan su entrenador Roger Rivas y el promotor Marcelo Sánchez, quienes aseguran que el orgullo del barrio La Chispa y de Matagalpentera ha marcado 105 libras sin problemas y se encuentra en plenitud de facultades boxísticas. Lo mejor que tiene el Gallito es una buena defensa, movimiento rápido, vamos más rápido. Se hizo un trabajo ya de 15 rounds, ya logramos los 15 rounds con él, ahorita ya lo bajamos, venimos ya, hoy solo está buscando el peso. El Gallito Rojas se enfrentará al supercampeón sudafricano Heki Butler el 19 de marzo próximo y desde ya luce fuerte y optimista para convertirse en el primer monarca mundial de boxeo en la historia de la perla del septentrion. Llevamos la visión de conquistar esa corona, vamos a tirar los rounds que sean necesarios y el knockout sale solo. Rojas salió de Matagalpa el lunes y ha acumulado más de 100 rounds de sparring, resistencia llevada al máximo, ajustes obligados desde la esquina y una buena dosis de entrega y coraje. La lima perfecta para las espuelas del Gallito Norteño. En su último día de entrenamiento en Matagalpa, el Gallito Rojas dijo estar consciente de que será un combate difícil, pero la victoria no es imposible. Pero yo siempre he dicho que las peleas, uno se tiene que preparar para pelear los rounds que sean necesarios. El récord del campeón sudafricano es respetable, pero eso no minimiza las 16 victorias, dos derrotas, tres empates y ocho pleitos resueltos por la vía rápida del chavalo, que desde ya es orgullo matagalpino. Bueno, Bayron, como lo hemos visto, es un peleador escurridizo, que se mueve, que golpea. Podríamos decir que ponchador no es, pero sí tiene lo suyo. Yo pienso que el Gallito se ha sacrificado al máximo y que prácticamente él deja un buen ejemplo, ¿verdad? A los demás compañeros, a los demás atletas, aún a nivel nacional, ¿verdad? Con imágenes de Yes TV en Matagalpa, Mario Lanzas, lo que se vive.